buenos 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 días gente primero de diciembre 2023 bueno bueno aquí mostrándoles cómo está el ambiente nosotros de anoche desvelados fuimos a un evento a cantón del norte san francisco botera a un gran torneo luego estarán viendo los vídeos luego de ahí pasamos a nuestra casita con los en la casita de don domingo nuestro abuelo festejando ahí pues la navidad el año nuevo y aquí mostrándoles un poco de medio desvelado jafónico pero aquí estamos de nuevo empezando el año con todos los poderes vamos de salida rumbo a chico aquí mire 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 ahorita les vamos a mostrar allá está el avión allá está el avión esperando por otro otro personal que nos ha quedado dormido que no nos se madrugó pero ya lo estamos esperando así que ahorita nos dirigimos para yukwai king un gran evento más tarde estaremos sonando los tarapetes por esos lados desvelados pero aquí vamos gente aquí vamos la vida porque tanto silencio en este grupo vamos a por este lado nos han dormido y por aquí tenemos nada más y nada menos aquí vamos a ver con el maquillaje haciendo milagros saludos feliz año nuevo en este primer día del mes de enero de 2023 aquí estamos aquí vamos listas para ir a vamos listas a la rumba otra rumba gracias a dios gracias a toda la gente gracias a toda la gente que es tan trabajo ahí seguimos así es el que muchas gracias les creemos muchos aprecios grandes ahí gracias a todos los que nos siguen apoyando a todos los que nos dieron trabajo durante el año 2022 y pues agradecidos con todos esperando que se sigan suscribiendo a nuestro canal nuestro canal original gente no se confundan no hay otro Grupo Atardecer Tropical El Salvador Oficial ese es nuestro canal de youtube así que a ese canal ustedes estén pendientes de cada video que les vamos a estar subiendo también apoyar al canal de youtube 100% violines estamos aliados con este canal así que somos dos canales originales de Grupo Atardecer Tropical así que no se vayan a confundir que solamente es ese de esa página de facebook si yes miren en vez de ir a nosotros a bañar este río aquí vamos a seguir a la zona a para la unión papá desde Morazán para la unión papá bueno gente más tarde les estaremos subiendo los videos de cómo va a estar ese evento gran evento donde es el evento de parte de la familia Membreño vamos a ver vamos a ver de parte de la familia Membreño ¿no? no Mendoza Mendoza Llanes Mendoza va a ser una alegría este día de 4 en adelante allá en Cabañas, Yucuayquín en la calle libre fiesta libre Ahí vamos a celebrar junto a ustedes porque necesitamos que haya gente para nosotros poner nuestra música ¡Feliz año! ¡Adiós! Que Diosito nos dé salud vida, alegría paz en cada hogar a cada uno Gracias por este cariño ¡Adiós! Bueno, bueno gente, vamos llegando al puesto Miren, miren, miren Le damos a ¿Cómo se llama aquí? Las cabañas Yucuayquín Aquí estamos Gracias aquí al personal que nos contrató nos regalaron esta vitamina Nos regalaron la vitamina Otra vitamina que está comiendo aquí ¡Ah! ¡Ay! Mira, ya está la mera mera ¿Qué es el trago? Aquí está Aquí está Yesenia ¡Yeey! ¡Saludos Yesenia! ¡Ay! ¿Cómo se llama? Ya está en aquello medio de pelado pero aquí estamos Con sus ojeras pero Con sus ojeras ¿Están simulando nada? No, 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 no No, 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 no Pero vivo, gracias a Dios Gracias a ellos Eso es siempre agradecer a Dios que estamos con vida Mientras haya vida Hay, hay, hay ¿Hay qué? Hay salud Hay salud ¿Qué es la? Ay, bueno Karen ¿Mhm? ¿Hacía de cantarillita? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Ah, ya está Ahí está la cantarilla para ir a jalar agua Miren, ay ¡Qué bonito! ¡Pedro! ¡Qué gusto! ¡Ve, Tim! ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué quedas? ¡Ay! ¡Mami! 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 ...느러미 ¿A patter de mi esposo? ¡Mami! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Oh! venga yo te estaba diciendo uy bueno gente aquí estamos mientras esperamos a las 5 de la tarde ahorita serán las 3 de la tarde chao bye bye seguimos seguimos en la hora mientras tanto nosotros no nos cansamos de comer mira ahí están echándose los tamalitos miren pelando el tamal a disfrutar de un rico tamalito a disfrutar así es el tamal miren y así se come lo más difícil es comerlo mientras se nos llega la hora gracias aquí a aquí está el necta echándose el tamal miren los tamalitos los estamos desenvolviendo el tamal se desenvuelve así que delicioso gracias 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 es una linda persona niña Aurelia que nos regaló estos tamales para venir a comer ya que nosotros en tanto viaje y viaje y viaje no gente esto es difícil nos toca aguantar hambre pero gracias los tamalitos aquí los tamales del primer día del año viva yo ¿eh? que bonito ese ese comedor no es cualquiera no es cualquiera no es cualquiera recuerda ya que otra varias otra con las botas te echamos y el tamal se come así me gusta comer ese tamal estamos moreando los tamalitos estamos moreando los tamalitos aquí está el tenedor ¿ve? é 클� online es el chuperdedo es el chuperdedo sí se pueden buscar más están buenos los tamalitos están buenos se van a poner entonces no 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 que bonito esto ay que bonito un 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 que humor un ¿Suscríbete al canal? No, 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 no.